Piena, de momento, las reacciones de los pasajeros han sido muy positivas, nadie se lo toma demasiado a mal, explica AF Daniel Amann, portavoz de Bienerlinien. A muchos pasajeros del metro les incomodan los fuertes olores, sobre todo a aquellos que provienen de la comida rápida, añade. Piena, lea también, Manpreet, el hombre de 23 años encerrado en cuerpo de un bebé por eso, la idea ahora es prohibir subir a los vagones con ciertos alimentos como pizzas, kebabs o fideos asiáticos, o incluso vetar por completo la comida en el metro para evitar malos olores. Pero antes, la empresa ha pedido la opinión a los pasajeros a través de un cuestionario en su web. Reparten 14.000 desodorantes para combatir mal olor en el metro. Foto ilustrativa, Public Domain Pictures, lea también, Ayan Junke de piedra de un taller de la edad de hierro según una encuesta realizada por la emisora pública OERF, un 77% de los pasajeros está a favor de prohibir las comidas en el metro, algo ya en vigor en otras ciudades del mundo, como Berlín, Singapur o Hong Kong. El plan es, de momento, probar la medida únicamente en la línea U6, la más antigua de Viena, que recorre en su mayor parte tramos descubiertos por lo que los vagones se calientan más, situación agravada en los trenes que no tienen aire acondicionado, cerca de un tercio del total. En medio de la canícula que vive Austria este verano, se han llegado a registrar 35 grados centígrados en esos convoyes. Me parece muy buena iniciativa, no me gusta nada cuando alguien decide comerse una salchicha o un kebab en el metro y es algo que sucede a menudo, sobre todo, por la noche, comenta AF Lucas. Un joven que usa el metro casi a diario, me incomoda mucho el olor de ciertos alimentos, pero creo que el problema real es el sudor de la gente, admite Susana, una pasajera habitual de la U6 que coincide en esta apreciación con el español Paco Bernal. Residente en la capital austríaca desde 2005, yo creo que lo que más le molesta al viajero medio no es eso, la comida, sino el olor a humanidad, olerá menos a comida, pero la otra gran fuente de agresiones olfativas se queda como está, dice AF Bernal, quien, bajo el título, nunca es tarde, si la ducha es buena. Viena, planteó recientemente su punto de vista en este tema en su blog en español, Viena Directo, desde la empresa municipal, Aman explica, algunos de los vehículos se construyeron hace más de 40 años y, en aquel entonces, los sistemas de aire acondicionado aún no estaban totalmente desarrollados, pero también influye que en Viena, una ciudad bien preparada para afrontar las bajas temperaturas de sus largos inviernos, Los sistemas de refrigeración no son tan populares como en otras regiones, aunque cada vez hay más gente que se queja del calor. Y es que cada vez son más los días del año que superan los 30 grados centígrados. En el último siglo la temperatura anual media ha sufrido un incremento de cero, según 12 por década, según los datos del Instituto Central de Meteorología y Geodinámica, ZAMG, Los principales factores que han contribuido a una elevación de las temperaturas en Viena son el cambio climático y la aceleración de la urbanización, cuantos más edificios se construyen, más suben las temperaturas, explica a F. Thomas Wostal, portavoz del ZAMG. En aumento va a sí mismo el número de habitantes de la capital que roza los 2 millones, y, en las últimas décadas muchas zonas verdes han sido reemplazadas por edificios, lo que calienta la ciudad, añade. En esta nota...